Los papitas, los papitas Los papitas fuimos al rocío Todo me contó muy bien vestido Monta los chacón, iba al director Tiramos bailaritas, monta el cariol Todos los demás Los tatamandas Estaban una semana, tres pa' de bota En el caquino, pesa de arena Arena por la cabeza, arena por las tres piernas Salto de bante y la tortilla A la hora de la comida, el cabazo llena de tierra Cuando llegamos al monte, a la aldea del rocío Que se te hace una cagaíta, ven un surullo, cae un ladrillo Que vaya con los banditas Que vaya con los banditas, esa es la fruta llena de gana Que vaya con los banditas, en el cañar de la humanidad Que la vamos a mojar Mister para los perones, bon bon Con un poquito para atrás, con un poquito para atrás, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Y te cuida ahí con este, con quien se pueda rima, hay un mar. ¡Aplausos! 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 ¡Venga, vamos a empezar!